La Ruta del Sillar ¿Qué puedes observar en la Ruta del Sillar? El proceso de extracción del sillar en las canteras en explotación Quebrada de Ayazhuayco Megatallado del Frontis de la Iglesia de la Compañía Quebrada de Culebrillas Petroglicos de Culebrillas Canteras de Sillar en explotación En primer lugar, bienvenidos a las canteras de Sillar Quebradas de Ayazhuayco Ruta de Sillar Quiero dirigirme al público A los visitantes que estamos ya bastante preparados Para decir los turismos Por eso yo los invito a todos los que nos van a visitar Vengan con toda la seguridad Porque estamos preparando Para que conozcan ustedes las canteras de Sillar No solamente de acá de Arequipa Sino que también internacional Así que señores, están invitados Porque con toda la seguridad nos pueden visitar A 40 minutos de la Plaza de Armas de la ciudad de Arequipa En el distrito de Cerro Colorado Se ubica la Quebrada de Ayazhuayco Donde encontramos una de las joyas de Arequipa Las canteras de Sillar Al conocer las canteras en explotación Podemos apreciar la perfecta combinación De paisaje natural y cultura viva Ver como los cortadores de Sillar Usando técnicas ancestrales Aprendidas de generación en generación Pudieron moldear el paisaje imponente Que hoy luce la cantera De donde extrajeron el Sillar Material empleado en la construcción De nuestro centro histórico Declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad Por la UNESCO Tenemos centros históricos, monumentos Está hecho a base de Sillar El Sillar proviene acá de las canteras de Sillar De acá, de este sitio Para que cosas, cuando los turistas vienen Nosotros que cosas es lo que podemos exhibir al turismo Tenemos acá bastantes tallados Tenemos farallones Y también tenemos toda la seguridad Baños higiénicos Ya están bien instalados Tenemos una fachada de la iglesia Réplica de la iglesia de la compañía En las canteras de Sillar Podemos observar los talleres de interpretación De los canteros Que le hacen conocer a través de su técnica El proceso de extracción artesanal del Sillar Incluyendo una demostración En la que usted puede participar Y tener la experiencia de cortar Sillar Seguidamente se le llevará Una zona de descanso Desde donde podrá observar El mega tallado del frontis de la iglesia De la compañía de Jesús Tallado por los maestros cortadores Antes de finalizar su recorrido Puede comprar souvenirs de Sillar Y refrescarse para luego retornar a la ciudad O continuar con el recorrido Hacia la quebrada de Culebrillas Que más adelante vamos a conocer Quebrada de Culebrillas Después de conocer las canteras de Sillar En la quebrada de Ñezhuayco Ahora nos dirigimos Hacia la quebrada de Culebrillas Para lo cual tomamos un desvío Hacia la vía Arequipa-La Joya Y a unos 30 minutos Llegamos a la cantera virgen de Culebrillas Descendemos a la estrecha quebrada Formada por la erosión del agua Viviendo cuyo nombre es precisamente Por su geografía Y a modo de estrechas hileras Nos muestra la belleza De una cantera virgen Que al recorrerla Causa sensación de majestuosidad Y misterio A ambos lados se levantaron enormes farallones Con variadas formas Mirar alrededor es increíble El sol juega con los farallones De variados tonos Creando preciosas formas De contrastes de luz y sombra Después de unos minutos De recorrido por esta estrecha Y enigmática quebrada Llegamos a la zona de los petogrifos Petogrifos de Culebrillas Existe un espacio formado Por el cruce de caminos O Tincuy En cuyos farallones Se encuentran grabaciones de petogrifos De diferentes formas Entre ellos humanas Figuras geométricas Felinos Serpientes Bicéfalas Colibrí Venados Entre otros Se especula que los petogrifos Son del periodo prehispánico Es de esta manera Que hemos visitado La ruta del sillar Ahora te toca a ti Conocerlo Y aprender De los maestros canteros Quienes a lo largo De la historia de Arequipa Han esculpido El sillar De las blancas Y hermosas casonas De nuestro centro histórico Que hoy lucen Espectaculares Para el disfrute Del turista Además se podrá Llevar un pedacito De la piedra volcánica Que forjó La hermosa arquitectura De Arequipa Haciendo de este recorrido Una experiencia inolvidable Ustedes pueden llegar Al centro de Arequipa Después acá 30 minutos Pueden estar acá En la cantera Pueden pasear Más o menos Lo que ustedes desean Una hora Dos horas Depende que ustedes Deseen Conocer la cantera No se olvide No se olvide de las recomendaciones Al visitar La ruta del sillar Se recomienda Aportar los siguientes Implementos Para hacer de su visita Una experiencia inolvidable Agua Sombrero Gorra Bloqueador solar Repelente Lentes de sol Zapatos O zapatillas cómodas Ropa ligera De preferencia Polos O camisas Manga larga Gracias Nos vemos En un nuevo video ¡Gracias!